hola qué tal amigos bienvenidos a sabor saludable hoy les traigo una nueva receta hoy vamos a hablar de las infecciones urinarias y la receta que vamos a hacer ahora es precisamente para tratar esas infecciones esta receta es un calmante urinario no sé si ustedes sabían pero las bacterias que suelen causar la mayor parte de las infecciones funerarias tienen la capacidad de adherirse a la capa interna de la vejiga de la orina de ahí se produce lo que se conoce como la cistitis y comienza a manifestarse de forma repetida en esta receta vamos a usar arándanos ya que el arándano tiene la capacidad de despegar las bacterias de la pared de la vejiga lo que contribuye a que no se reproduzca más esa infección urinaria vamos a agregar también leche de coco la cual contiene sustancias de acción antibiótica y que son potenciadoras de las defensas anti infecciosas y esto a todo esto le vamos a agregar dos cucharadas de jugo de limón en vídeos anteriores les he dicho que lo mejor es exprimir los limones y hacer nuestro propio jugo el limón es un poderoso antiséptico urinario así que vamos a hacer este licuado o batido como le podrían llamar que vamos a llamar calmante urinario lo vamos a tomar porque es muy efectivo contra la cistitis y otras infecciones de nuestro aparato urinario los ingredientes y las medidas son las siguientes vamos a hacer una taza de arándanos media taza de leche de coco una taza de agua y dos cucharadas de jugo de limón vamos a poner todo esto en nuestra licuadora y lo vamos a llevar a que se mezcle todo todo esto en nuestra licuadora y lo vamos a tomar un poco de agua y dos cucharadas de la cuchara y lo vamos a hacer una taza de agua y lo vamos a hacer una taza de agua y los y al final si queremos endulzar podemos utilizar algún endulzante edulcorante que no tenga calorías como por ejemplo la stevia podemos usar la panela o la melaza ya ha terminado nuestro jugo aquí lo podemos observar vamos a ponerlo en un vaso y lo vamos a tomar aquí tenemos nuestro calmante urinario los invito para que hagan la receta nos dejen en los comentarios qué tal les pareció que sigan apoyando el canal no olvides suscribirte darle like compartir con alguien que tú sepas que está pasando por alguna de estas enfermedades gracias por apoyar el canal gracias por estar con nosotros y nos veremos en una próxima receta hasta pronto recuerden que esto es sabor saludable